Con el lanzamiento de SAE 5.0 y una gira nacional, ASPEL festejó su 30 aniversario. En 2012 una de las oportunidades de negocio está en factura electrónica, pues muchas empresas aún emplean modelos de emisión de años anteriores, y tendrán que adecuarse a la reforma fiscal vigente e integrar sistemas de emisión digital. Durante la celebración se reunieron alrededor de 1.500 canales provenientes de México y otros países de Centroamérica. Yo creo que el gran tema es tener foco. Es decir, nosotros desarrollamos tecnología de información y la desarrollamos particularmente para pequeñas y medianas empresas, y esto es lo que sin duda nos ha dado un paso adelante en el mundo de la informática. Hacer las cosas bien y a la primera, tener un equipo de trabajo como el que contamos en ASPEL, y creer en la calidad. Todos nuestros sistemas pasan por un proceso de control de calidad exhaustivo para poder entregar a nuestros usuarios los sistemas mejor probados y más completos de la industria para que cuando los presenten ante sus usuarios tengan todo lo necesario, no tengan más que dar la consultoría que requiere sobre procesos administrativos, que por la parte tecnológica el sistema está listo. De estos 30 años, bueno, yo rescataría el hecho de que lo que hemos tenido es sobre todo mucho aprendizaje. Es decir, hoy afortunadamente nuestros clientes nos dan la oportunidad de aprender todos los días con sus recomendaciones, con sus sugerencias, con sus críticas, de tal forma que todo esto lo compilamos y lo ponemos en las siguientes versiones, hacemos los análisis respectivos para poner lo mejor de esto en nuestras versiones subsecuentes, siempre llegando un paso adelante de los clientes. Esto es probable que en cierto momento no se requiera de alguna funcionalidad, pero si nosotros la ponemos enfrente, seguramente tarde o temprano la van a tomar. Como el caso del comercio electrónico, que en algún momento lo platiqué, o en el tema de la conectividad con facturación electrónica. Con el lanzamiento del sistema administrativo empresarial 5.0, la firma acerca a una plataforma integral de gestión. Otra actividad importante para 2012 es la gira nacional que contempla llegar a las principales ciudades. De nuevo participarán 3 Micro y Telmex, las cuales mostrarán su esquema de canal y oferta tecnológica. Para adecuarse a tendencias como Klaus y Movilidad, ASPEL ofrece sistemas en renta y virtuales, y también prepara plataformas para teléfonos inteligentes y tabletas. Esto es una invitación abierta a todos los canales de distribución. Sin duda, este año es un año importantísimo para poder hacer captación de las empresas que van a tener que forzosamente hacer facturación electrónica. Hoy hay una enorme cantidad de empresas que no necesariamente tienen un sistema de facturación, que probablemente hacia 2010 lo que decidieron fue imprimir un bloque de facturas como para que les durara tal vez un par de años, pero eso se va agotando paulatinamente. Y entonces aquí tenemos la oportunidad, por un lado, de poder captar todas esas empresas y poderles ofrecer un sistema que automatice los procesos. Entonces, en ese sentido, me parece que este primer semestre, este primer semestre es la gran oportunidad, porque este cambio que hubo de comprobante fiscal digital que empezó a partir de enero y que convive con el esquema que venía desde 2011, va a durar hasta junio de este año. Y a partir de julio empieza, ahora sí entra en vigor, solamente el esquema que entró en vigor a partir de enero. Entonces, esta es la gran oportunidad para poder captar esas necesidades de las empresas en México.